. ¡Ah no! Claro, estos no son... ...porque yo ya no sabía nada. En las sombritas seguro Mira acá tienes de los dos micelios Uno algodonoso Y el otro blanco Aquí sabemos que es No estamos seguros Por ahí Pero esa esponjita yo la criaría Si Impreciazos Una extra más para que Para tener rasgo medio ¿Vas a ungir un apacho? No 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 Gracias. 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 Gracias.